Hola gente de Youtube, soy Aminosa1, el canal este va a ser una guía tutorial de PoppyPlayT Va a ser en el capítulo número 1 Esta guía es con la finalidad de que puedan pasarse el juego y ganarle a este muñeco de 5 pesos Este muñeco del fierro viejo, este muñeco del tianguis todo trucado Porque que se mueva solo, banda, como que anda algo mal ahí, pero bueno Y pues vamos a ver, banda Capítulo número 1, un abrazo apretado y peludo Tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido Lo último que supieron de tus compañeros es que ha venido por refrescos Y ya nunca regresaron Algunos se rumorean que aún siguen en el atorno Pero tú aún no sabes nada Pero tú finalmente hiciste regresar a la fábrica de PlaytimeCop Cuando solías trabajar para pagar tus deudas y reparar tu historial creditario Bueno, vamos a darle, banda, nueva partida Vamos a empezar a ver que tal va esto Ya tengo mucho que no juego a este juego Así que se me ven fallando 24-7, pues no pasa nada Bueno, al inicio de la partida les va a aparecer esto La muñeca más increíble ¿Está el español? Su nombre es Poppy Una muñeca muy siniestra en el mundo Una niña puede hablarte Y Poppy le dice ¿Qué? Y ella responde Y ella responde So, entonces Esa Poppy es una loquilla ¿No me creen? Mira esto ¡Órale, la Poppy! Poppy es adorable Como una niña de verdad Aunque es de puro peluche cartén como Pimpón ¡Hola! Mi nombre es Poppy Te quiero decir ¿Qué queso? ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí Claro que no, Poppy Límpialos tú mismo ¿Por qué tenemos que tirarte el paro? No, hombre, no, Poppy Muy mal, Poppy Muy mal ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Por qué dices que no? Su cabello es resistente Fue hecho con el mismo pelo de Fennec ¿Qué tiene que ver con eso? No tengo ni idea Pero hay que hacer que venda este producto Que luego no vamos a la bancarrota Soy una niña de verdad Como tú Era un poco de miedo esa frase Pero bueno ¡Qué hora, eh! ¡Hora de endeudarse! Digo, ¡Hora de jugar! Si alguna vez quisiste ver cómo hacen los juguetes favoritos No se preocupen Otro aquí se lo vamos a mostrar a la fabricación Primero tenemos estos muñecos Que va a ser el cabezón Aquí tenemos también los brazos Estos brazos están hechos de mucho titanio Mucho plástico Y otros materiales que ya no sé Pero pues tenemos que hacerla de emoción Para que un amigo esto venda ¿Qué estás esperando? Ven a ver No podemos esperar que regreses Oh no Estamos teniendo fallas técnicas Pero no se preocupen Es porque no pagamos Los servicios de seguridad Ya nos hackearon la cuenta Por eso Pongan muy buena seguridad Cibernética Poppy Playtime Capítulo 1 Chapter Número 1 O capítulo número 1 En pocas palabras están diciendo que Todos piensan que El staff O las personas responsables Están desaparecidos Después de 10 años Si tú permaneces aquí Encuentra la flor O que si aún estamos Encuentramos la flor Pero Si está un poquito Crazy todo esto Pero pues Yo que les digo La verdad De este juego anda Una vez que empecemos a partir Tenemos que ir a mano derecha Vamos a ir a esta habitación En esta habitación Vamos a encontrar Unos trenes Ok con la inter actúo Miren Aquí están los colores Es azul Rosa Amarillo Rojo Azul Amarillo Disculpenme Azul Rosa Amarillo Rojo Azul Rosa Amarillo Rojo Déjame explicarlo una vez Azul Rosa ¿Puede que es amarillo? Azul Rosa Amarillo Rojo 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 No es azul Es verde No es azul Es verde Es verde Es verde chicos Limbauso Daltónico No existe No te puede hacer daño Limbauso Daltónico Es verde Muchachos Es verde Es verde Jóvenes A probar Con rojo Amarillo Rojo Amarillo Rosa Verde Pero era verde Chicos Rojo Rojo Amarillo Rojo Amarillo Rosa Verde Rojo Amarillo Pero era verde Muchachos Era verde Rojo Amarillo Rosa Verde Era verde Y yo pensaba que era azul Lo voy dando bien Daltónico Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es seleccionar De atrás y adelante En cuanto a los colores Chicos Supongamos Aquí no pasó nada Supongamos que es obvio Que si pasó Pero bueno Lo que voy a tener que hacer A continuación Es simplemente Buscar una cintita Vamos a buscarla Vamos a colocarla Que tenemos que leer esto Ya que pues No por ejemplo Pusieron la cinta No están de adorno Podemos saltearlo Pero hay que ver ¿Qué nos dicen? Tenemos aquí un aparato Las manos Locas Con estas manos Podrías arrastrarlas Hasta a Canarnia También podrías dar High five Desde la quinta pared ¿Qué es eso? Ni yo lo sé Pero como le digo Tenemos que vender Miren Podemos con estos botoncitos Descender las manos Podemos empujar cosas Incluso podemos Regresar la mano Este es un juguete Demasiado peligroso Pero como a nosotros No nos importa el dinero Nos vale tres hectáreas De pura mouse Ahora Arrojamos una manita Los agarramos Agarramos otra mano Sujetamos Pero hay objetos muy duros Como No podemos tomarlo Y por favor No hagan esto Esto es un maniquí Así que está bien Pero en todas las personas Está muy complicado Entonces tomemos esto Tomamos esto Y en este palo Quedará esto activado Gracias Recuerda No hacer cosas indebidas Con esto ¿Qué hora es? Es hora de que gastes Tu dinero Digo Es hora del playtime Hora de jugar Una vez ya he hecho Todo esto Ya debería Dejarnos activar Esto anda O llevárnoslo Y pues ya anda Tenemos también una mano Ya que no había mucho presupuesto Para comprarse la otra mano Y pues La otra la sacamos ahorita En 50 bonos A 58 mil deudas En el chopel Anda Así que no se preocupen En eso Vamos a poner aquí La cinta A ver que nos dicen En la televisión Hola Mi nombre es Lit Pierre Hola Mi nombre es Es Pierre Soy un profesor de innovación Aquí en Playtime Core Si vives esto Estás hallando Así que Dejamos este asunto Cuando estaremos Cuando cerramos La fábrica Cada noche Así que Así que Solamente quiero que lo sepas Va a llegar mi tío Y te voy a poner diamantes En el Free Fire Por estar aquí Ya que no por nada Hemos estado trabajando En crear un tío Que te puede poner diamantes Incluso con 58 mil Multicuentas No me crees Que tenemos tanto poder Pero bueno Yo lo que me recomendaría Es que te largaras de aquí Ya que esto es demasiado peligroso Créeme Una vez que el tío Te quiera poner diamantes Ya no va a haber vuelta atrás Y lo único que te va a quedar Es aceptar esos diamantes Y ver que tu vida Va a cambiar Como una gira Pero bueno Ya teníamos spoiler Así que más te vale Que te retires de aquí En caso que valores tu vida Pero si no valores tu vida Te puedes quedar aquí Esperando a que te rellenen Como pa bueno Che buena Aunque ideal sería Que no pasara eso Pero Pero yo Usted solamente retírese Bueno Suponiendo que no dijo Nada obsceno Ni yo Obviamente que Es el doblaje Limbaostístico Banda No es que Yo me lo estoy inventando No, no, no Banda Yo sí lo subtitilé No, no, sí Sí, sí Simón Agüesito Bueno Una vez que tengamos las manos Tenemos que colocarla aquí Y se va a activar No tienen que dejarla Y pues ya Ahora lo que tienen que ver Dice el estazón Donde va a estar el Huggy Wuggy De 5 pesos Huggy Wuggy ¿Dónde está el Huggy Wuggy De 10 pesos Para querer ser el de 5 pesitos Pero vamos a darle a este botoncito A ver que dice En pocas palabras El Huggy Wuggy Tiene el poder Del guión de su lado Banda Porque tiene hasta un soundtrack Así que es el protagonista Banda Nosotros somos El personaje de Apoy Banda Somos espectadores Siempre espectador Nunca protagonista Pero mi Huggy Wuggy No estoy sonriéndome Con esa cara tan malévola Yo sé que a lo mejor Estoy muy ansioso De ver De llegar pronto A mi mansión Para ponerme recarga de diamante Por estar aquí Por estar aquí Haciendo añadenamiento Simplemente por no estar En esta zona Que no debería Pero bueno Lo que tenemos que hacer En esta parte Es A lo mejor será por aquí Sí, tenemos que darle Entonces a esta cosa Y pongamos Banda Que no estuve dando vueltas En círculos Como si nada Tenemos que darle Esta puerta Una vez que le demos Esta puerta Nos va a soltar Lo que va a ser La llave El Huggy Wuggy Manda Ahí lo va a tener En su mano Dámela Papu Estas mío Estás May May Y pues ya lo que tenemos Que estamos haciendo Es pidiendo de Huggy Wuggy Nos vemos No te muevas Por favor Quédate ahí quieto Porque luego pues Vamos a tener que fabricar Más muñecos Y todo esto Nos cuesta dinero Y pues No podemos quedarnos En un muro rojo Simplemente por tu Negligencia Así que Huggy Wuggy Pórtate bien Si no te vamos a tener Que vender al fierro viejo Si te sigues portando Bien mamoncito Así que por tu propio bien No te portes mamon Y pórtate bien A no ser que te quieras Ir al fierro viejo La otra ya lo advertimos Banda Si se sigue portando Si se sigue pasando De lanzas Pues se nos va Para el fierro viejo Ya si no nos hace Casa banda Pues está muy complicado Lo que tenemos Que hacer aquí Simplemente Tomar aquí Como un poste De luz Banda Vamos a buscar Banda la electricidad Bueno una vez Que entremos A la zona de electricidad Vamos a tomar Mano derecha Sigamos mano derecha Y vamos a llegar A esta zona Aquí lo que tenemos Que hacer Es sacar el poder Banda De limba Banda El poder de los limba Para abrir esto Y lo vamos a ir viendo Con el puro poder Del charger Banda Ya que el charger Nos pasó su poder Ahora una vez Que tengamos esto Tenemos que activar Este poste Lo cual nos va a venir Como una banda perfecto Incluso pedimos Avanzar un poquito más A ver si llegamos A esta zona Ok Apenas llegamos Nos va a dar un pequeño Lagos Ya que no tenemos Un PC banda tan potente Pero ya ni modo Una vez activando Estos dos postes De luz Vamos a ver Vamos a mega pegar Y pues ya Le hicimos Vamos a salir de aquí Dejando esto de bromas Una cosa que me Jugi No te estés marchando De aquí Jugi Jugi Te vamos a tener que vender Al fierro viejo Cuando te veamos Jugi Hombre no Te di una simple orden De quedarte aquí quieto Pero tú desobedeciste Así que cuando te vamos Te vas para el fierro viejo Oye mani Al fierro viejo Hombre no Te vamos a fundir Y vamos a hacer Una lata De refresco Simplemente por andar Desobedeciendo nuestras órdenes Señorito Jugi Jugi No se no tenía que terminar así Pero usted quiso Que terminaran así las cosas Pero pues yo sé Quién soy yo Para decirte que hacer Jugi Jugi Así que te preparando Para tu nueva vida Como una lata De refresco No te preocupes Va a ser marca Coral Marca Corona Así que no te preocupes Vas a estar bien Bueno dejándonos Dejándonos de bromas Una vez que hagamos Todo esto Tenemos que Utilizar la maranda Y abrir esto Y sigamos Mientras Vamos a entrar A esta siguiente zona A esta parte Y pues no se preocupen Con el Jugi Jugi No nos va a dar Jumpscare En ningún susto Hasta que no lleguemos A su zona Igual falta un buen tramo Así que no se preocupen Todo esto Van a darle sin presiones Sin prisas Nada les va a pasar Banda De momento Todo va a estar Muy tranquilo Muy nice También puede Banda Que esté un poquito oscuro Pero pues no es nada Del otro mundo Sigamos avanzando Que tampoco Banda No hay riesgo De jumpscare De Jugi Todo va a estar Tranquilo En esta zona Aquí lo que tenemos Que hacer Es simplemente subir Aquí probablemente Vamos a encontrar Una cinta Pero ya lo hay que Colocarla Si es que queremos Saber lo de la historia Bueno y una cosa Que les voy a decir Pero se me olvidó Pues ya la recordé Es que me agrada Banda mucho El subtítulo Banda Que lo hayan puesto Los subtítulos En español Aparte Lo hayan doblado Al español Esa más agrada Banda Banda Y tiene un vocabulario No muy Correcto Banda Para todas las edades Así que El doblaje Limbaos Banda No se los recomiendo Para nada Que se queden con esto No 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 Banda Pero bueno Sigamos buscando Simplemente nos falta Buscar dos Cintas más O switches Vamos a buscarlos También mejor Banda Podemos ver Hacia arriba A ver si encontramos Algo De momento Vamos a colocar Banda Las que ya tenemos Vamos por aquí Esto por acá ¿Cómo subo? Oh no Banda Yo no sé Cómo subir No Literalmente Ya no sé Ni cómo subir Sigamos buscando A ver Aquí está otro Vamos a agarrar esto Aquí llevamos Tres Solamente nos falta Uno Si está uno Arriba Tiene que estar Banda El último También arriba Pero simplemente Para identificarlo Hay que buscar Algo brillante Aquí está Ya están Ya los tenemos Entonces lo que tenemos Que hacer Banda Es Subir Pero no sé Cómo subir La mera verdad Banda Cómo subo Ya no Se disimula Tu recuerdo No se va No se va No se va Ta 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 Bueno Dejamos esto así Creo que lo que manda Por aquí podemos encontrar Una cinta Pero oye ni modo Hay una sala de mantenimiento Creo que por ahí Entramos Oye ni modo Una vez que tengamos Las cintas Simplemente las colocamos Todas Uno Dos Tres Cuatro Ya con esto Ya con esto Activamos el Omnitrin Nos van a decir Un mensaje Es decir Ah perro Trae el Omnitrin Bueno realmente No pasa eso Pero estaría épico Banda Vale un poquito Más de emoción Pero bueno Bueno Estamos aquí Tenemos que Esperar Banda Que salga la garra Esperemos un poquito Por mi garra Sálgase de ahí No mi garrita Salga de allá Tengamos cuidado Que no nos traigan Toda la chompa Que luego Nos reinician En el windows Y pues eso no está Chido Banda Que nos haga un tremendo Chichón Banda Marca Acne ¿Por qué marca Acne Banda Solamente la gente Ya muy old Banda Lo va a entender Banda Ya la gente joven A lo mejor no tanto Pero pues ya ni modo Avancemos Aquí simplemente Tenemos que bajar Aquí va a haber un mini puzle Y hay una posibilidad Que les puede llegar a suceder Que les crasheé el juego Así que aquí les puedo Recomendar dos cosas Una es que le bajen La calidad 720 Otra es que le bajen Los gráficos Pero como le van a partir De aquí puede que Les crasheé el juego No sé si lo habrán Cambiar Banda Y ya no será tan posible Que les crasheé Pero ya ni modo Pero bueno Una vez que bajemos Va a estar esta puerta De peligro no entrar Aquí no le tenemos Que dar a esto Tenemos que subir primero Hacia arriba Busquemos la zona Subimos curiando Hacia arriba Creo que por aquí no Bueno Si Banda No es si Banda Es el día de lo opuesto Subimos hacia aquí arriba Le vamos a dar banda A esta manita Vamos a darle con esta Ok esta no se mantiene Creo que entonces es esta Mantenemos Luego hay que darle Este poste Vamos a hacer esto Podemos simplemente Irnos por aquí Y simplemente Le damos a esto Y perfecto Con esto lo activamos Y ya Banda Ya tenemos La sila de caminadora Aquí simplemente Tenemos que dejarnos Llevar No hay que ni mover Nada Banda Mira mamá Sin manos Literalmente Banda Sin manos No hay que hacer nada Aquí nos quedamos Quietos Tranquilos Bien desquitados De la pena Bien Bien beautiful Bien handsome Banda Sin hacer nada Bien fancy Luego a partir de aquí Banda nos van a decir No mi loco Hay un intruso Mándelo para la virgencita Mándelo a volar la huila Y nos van a mandar A volar la huila Literalmente chicos Ahí nos están llevando A volar la huilota Banda la huilita Nos van a volar la huilota Y una vez Banda Nos van a sacar Por esta parte Lo que tenemos que hacer Aquí es activar Un mecanismo de electricidad Este mecanismo Si no estás acostumbrado Puede ser muy complicado De hacer Pero una vez que te acostumbras Pues ya no es tan complicado Vamos a subir todo esto Hay cintas Pero sinceramente Me da pereza buscarlas Obviamente que si me las pusieran Enfrente pues Ahí no me quejo Banda Pero ya ni modo Vamos a tener que mover esto Una vez moviendo esto Vamos a avanzar a esta zona Aquí tenemos una forma Muy sencilla de hacerla Yo lo voy a hacer A la manera de los dioses Banda Una disculpa Vamos a hacer la forma De los dioses Hacemos esto por aquí Activamos esto Nos vamos por aquí Tomamos esta zona Le damos a esta mano Esto por aquí Vamos a darle a la banda Aquí de forma del infinito Cruzamos Y aparece aquí Banda Le damos con la mano Y con eso se activaría Otra forma que tenemos Banda para hacer esto Si tú no quieres A lo mejor Hacerlo así Tiene la forma De los tryhard Si dejan esto así Simplemente le dan a la mano Aquí hacen un poquito De parkour Hay cuantas Saldan por aquí Bueno realmente No hay que hacer Tampoco ni tanto parkour O si No van a mandar Tanto parkour Igual esta parte Está muy sencilla Bueno A lo mejor Hacerla de emoción Banda A lo mejor Hacerla un poquito De parkour Pero No me había dado cuenta De esto O a lo mejor Banda Estos caminos Se pusieron de la nada Pero bueno Hacen un poquito De parkour Y ya Banda Hacen lo mismo De ahorita Hacen un número Banda infinito Con esto Pero hay que tener cuidado Con no tocar Este tubo Hacen esto Y ya Banda Como les digo Esto por aquí Esto por acá Creo que aquí Nos quedamos sin espacio Entonces vamos a tener que hacerlo Banda Desde acá Desde acá Hacemos lo del infinito Esto por aquí Esto por acá Y ya Banda Con esto lo tendrías Ya hecho Esta es otra forma Banda Y está padre Banda Para hacerla de emoción Pero pues Se puede hacer Banda De esta forma Un poquito Más tediosa Pero se puede Una vez que tengamos Toda esto Vamos a dejarnos caer Ya que pues La vida es una sola Carnal Y la vida es un riesgo Aquí prepárense Anda Que ya le va a venir Hugui hugui Tenemos que darle A los botoncitos Vamos a darle A la palanca Vamos a darle A la otra palanca Esto también Anda Algo me está faltando Anda Creo que hay que darle Al botón Para prender Las máquinas A ver Me taladraron Los oídos Literalmente Es unido Me taladraron Los oídos La de la máquina Pero bueno Una vez que activamos La electricidad Le damos Al botón De encendido Ya que va a poner Estas maquinarias Estas mamalonas A trabajar A que hagan la chamba Mi primera chamba Me acuerdo Yo de la chamba Yo me enamoré Ahora tenemos que darle A estas partes Para que con esto Vamos a crear Un muñeco Nunca antes visto Vamos a crear El muñeco Muñecón 69 Limba Oh ¿Qué muñeco es ese? Yo no sé Pero es que es un muñeco Es un muñeco Luego que yo esté Banda Es un muñeco Banda Todo esto va a ir Por esta máquina Ya no sabemos Ni qué hace Pero transforma Las cosas En muñecos Y este muñeco Es para entrar A esta zona Y aquí prepara Y esta banda Que va a venir Kugiwugi Y mi recomendación Para esta parte Es que simplemente La haga con paciencia Y tranquilidad No se asuste No se altera En banda Piense que el Junker De Kugiwugi Banda Mírenlo de esa forma Para que mi banda No se preocupen Miren por aquí Andan las partes Ok banda Esto lo vamos a ver En el Copy Blade En capítulo 2 Que en un futuro Les voy a traer esa guía A ver Les voy a dejar una meta De likes chicos Para que así me apoyen A mí Y también ver Qué tanto quieren Mandar la siguiente parte De la guía Si quieren guía Se lo voy a dejar fácil Banda Simplemente 10 likes Banda 10 likes les voy a pedir Es muy poco Pero pues también Estoy consciente De las fitas Que yo puedo llegar A obtener Banda Así que Le dan simplemente 10 likes Y yo les traigo La segunda parte Banda Al estilo limbaoso Banda El estilo limbaosístico Y pues ya banda Bueno una vez que pase todo esto A esta máquina Le van a meter los RTX Banda Le van a meter los shaders Nos van a dar un objeto Full HD 4K 1080 Yo no me escapé Porque ya lo tengo Jaja salud XD Banda Y una vez que tengamos Este hermoso peluche Banda No soy furro Pero está bonito Banda Hay que reconocerlo Hay que saber reconocer Las cosas lindas No es de sabios Banda Reconocer lo que es lindo Pues simplemente lo agarramos No se preocupen Si no lo agarran Cuando sale Simplemente se va a quedar Aquí atorado Y pues nada El otro mundo Como nosotros aquí Banda Revolucionando de la vida Que estoy haciendo con mi vida Porque no dejé el like En el video de limbaoso Porque no me suscribí A su canal Porque no miré sus videos Si limbaoso Me tendió su mano Y yo le agarré El dedo Hijo tontería Vamos a tomar Banda del peluche Con esto lo agarramos Una vez que agarramos El peluche Anda con la mano Vamos a colocarlo aquí Aquí preparación Que viene el kugi ugi Para colocarlo La dan con el mismo botón Banda de la mano O incluso para interactuar Con la E Pero miren Aquí una vez que avancemos Va a venir kugi ugi Yo le voy a montar El jubusker Así que se viene el jubusker Prepárense Aquí lo que le recomiendo Es que se acostumen al jubusker Y kugi ¿Por qué estás escapando? Hijo de Dios Estos poderosos Ahora sí Esto no te vas a salvar Kugi Te dije que no te escaparas Quieres ser al fierro viejo Ahora te vas para el fierro viejo Kugi ¿Qué es eso kugi? ¿Por qué me estás empujando? Eh kugi Te vas para el fierro viejo Mira me estás empujando kugi Te vas para el fierro viejo ¿Cómo que me estás dando un beso? No, no, no Tú me vas para el fierro viejo Vas a transformarte en una lata Yo te dije muy bien Que no te me escaparas Pero ya ni modo Vas a hacer una lata Mi hugi ugi Una lata Es más ya me Ya no vas a hacer Ya no vas a hacer una lata De croma Una lata corona Vas a hacer una corona Vas a hacer una lata De 5X Así que Mi hugi ugi Ahora te pasa por no hacerme caso Por no obedecerme Mi hugi ugi Te me vas para el fierro viejo Te van a transformar en algo mejor En algo más de provecho ¿Qué te costaba portarte bien Y quedarte quieto hugi? Lo que tenemos que hacer En esta ocasión Es simplemente Ir a la zona Bueno Lo que tenemos que hacer Es simplemente Primero ir hacia adelante Activar a hugi ugi El camino que tenemos que seguir Es izquierda Derecha Izquierda Recto Luego tomamos derecha Luego hay que ver Hacia la izquierda Una zona Luego a partir de ahí Es pura derecha Como si no hubiera mañana Pero para que se aprendan Todo de forma más rápida Es simplemente tomar derecha Como si no hubiera la mañana Solamente dos izquierda A partir de ahí Pura derecha Y luego vamos a encontrar También una lucecita Pero igual anda es todo Toma la misma banda Conforme vamos avanzando Comandamos hugi ugi Acá lo que tenemos que anda Que es correr Oigan Le tengo que dar felicitado A los desarrolladores Porque antes me crasheaba En estas partes Pero ya no me crasheó Así que muchas felicitaciones A los desarrolladores Que hicieron un gran trabajo En la optimización Ya que antes estaba Un poquito más mal optimizado Ahora casi no me ha crasheado Nada Como le van de izquierda Derecho Ahora sigo otra vez izquierda Así que los desarrolladores I appreciate A lot They are They are Rewarded again And do The best Best things Es que anda como le van de Y ser como un tremendo reward Es que volviendo Y a partir de aquí Hay que simplemente Seguir todo derecho Vamos a encontrar A la izquierda una luz Pero mi respeto Para los desarrolladores Porque antes se crasheaba Mucho en esta parte Yo me acuerdo anda Que me crasheaba Pero esta vez Ya no me ha crasheado Nada Así que me he agresado Con el de arriba A partir de aquí Y anda simplemente Nervios de acero Como ya les dije No hay que preocuparse Y vieron anda Que no me ha crasheado Nada Me he agresado Con el de arriba Como les digo Ahí tenemos que ir Lo que tenemos que hacer Aquí anda es no vacilar Se lo digo Yo creo que a mí Ya me han rellenado Como en Pau Nochebuena Aquí vamos a saltar Si queremos avanzar Un poquito más rápido Pero con Aminen Van a estar bien Aquí lo que tenemos Que es tirar las cajas Aquí anda Hay que tirarlas Y ya Huggy Wuggy Nos vemos Te va para el cierre viejo Tienes que te portaras bien Pues ya ni modo Tu deber en esta vida Va a ser transformarte En una rica latita Para transformarte En la 5X Es más Ya no va a ser 5X Ahora va a ser La marca Millón Va a ser la marca Millón Te va a transformar ahora En esta marca de refresquito No mi Huggy Wuggy Que te costaba portarte bien Ser alguien de bien Que te costaba mi papu En lugar de estar dando lata El moverte Quizás solo te hubieras quedado quieto Nos ahorrabas todo este capítulo Simplemente yo me regresaba Para mi casa tranquilo Tu seguías haciendo tus cosas De Huggy Wuggy Y pues ya banda Vamos a ver la cinta Esto para la salida Pero antes vamos a ver Andalo de la cinta A ver que nos dicen Acerca de esto Vamos a ver Vamos a colocarlo Pues hora Del pleite Registro final Proyecto número 00007 El agente Guapísimo La coordinación y cooperación Es evidente en sus habilidades Pueden moverse a un ritmo Que no es normal Y hoy tienen las habilidades De otros experimentos Aún que ha desaparecido El evento de hoy Sin duda Es en relación con él Se asocia Fue una falla En el proceso científico Que bajo Ninguna circunstancia Debe ignorarse Ya que este agente Lleva a cabo Unas misiones Muy arriesgadas Pero igual Da igual Muchos resultados Cualquier experimento En el futuro Debe ser No ¿Cómo que desechados? No No Está bien molón Tener un agente 009 Para que lo me decían Por copy Hombre no Se molaría demasiado Anda Es que lo entienden Ahí va a volver A seguir haciendo Experimentos bien Locochones Como lo de Huggy Uy Van a sacar A los otros personajes No les voy a dar Spoiler Disculpenme No les voy a dar Spoiler Pero vamos a ver En la siguiente parte Luego les puedo decir Banda Que aquí tenemos A lo mejor Unos pequeños Mini spoilers Mini mini spoilers Vamos a entrar Banda Esto ya es la zona Banda del Poppy Playtime Capítulo 2 Vámonos por aquí Aquí tenemos que bajar Banda Y ir hacia la habitación De la señorita Poppy Vámonos por acá Con paciencia y con fe Vamos a escuchar Como una música Banda Pero aquí tenemos que Entrar como una Habitación roja Banda Vamos a escuchar Como una Una disculpa Banda Una disculpa Banda Perdón Vamos a escuchar Como una habitación Roja Ahí está Banda Vamos a estar aquí Con la señorita Poppy Banda Abrimos Y aquí va a estar Banda Poppy Poppy No me va a decir Algo como en plan De Eh morro Déjanos dormir Aquí vamos a intentar Liberar a Poppy Voy a decir Eh morro ¿Por qué me estás Levantando de mi siesta Morro? Déjeme dormir Morro No me estás Levantando ¿Por qué abriste Mi caja Morro? Déjame dormir A la vértebra Traigo insomnio Después del atorno Algo así No me va a decir Poppy Que en pocas palabras Que la dejamos dormir Bueno realmente No me va a decir Eso Pero no me va a decir Algo en plan De muchas gracias Por liberarnos Ahora simplemente Siga avanzando Y pues ya Banda Hay que darle Los créditos A todos los desarrolladores Que quererme Poppy Playtime De desarrolladores Tienen todos mis respetos Porque lo que hicieron Fueron dos cosas Yo lo jugué Como por el 2022 Lo primero que hicieron Fue agregarle Un doblaje Al español Y ese doblaje Al español Me gusta Y creo que es El español Latino Ya que no escuché Palabras tan españolas Así que mi respeto Le pusieron Doblaje latino Para los latinoamericanos Y si hay otro americano Que le gusta El doblaje español Pues no hay problema También los españoles Se le riman con su doblaje Hay que reconocer Que hace buenos doblajes Solamente Algo que les puedo decir Es que los españoles Los latinoamericanos Y todas las personas Hacen buenos doblajes Obviamente que va a haber Series Que a lo mejor Puede que para un lenguaje A una persona Le beneficie más A lo mejor El idioma La pronunciación Ya sea El español Latinoamericano O el español España Pero ambos Hacen grandes trabajos Y todos ustedes Hicieron un gran trabajo Quererme banda Porque estoy muy feliz Por dos cosas La primera Es el doblaje Y como les digo El doblaje español Antes no estaba Lo acabas de implementar Bueno no se cuando Lo implementaron Por mi respeto La segunda La optimización Antes creaseaba el juego Y no creació Así que Poppy Playtime You are doing a very good job And you are improving La jugabilidad No sé cómo puedo decir Esta palabra en inglés Pero Esta es una muy buena I am going to be able to do it And you are doing a very good job And you are doing a very good job For the cinematic Or video This is so cool And so nice I can understand better the history And can play with With Without books And thanks a lot Poppy Playtime The flower For doing an imperfect Game I appreciate it a lot A bit No a lot Thanks Yo estoy dejando Muchas gracias Pero bueno Bueno todo lo que me vieron En esta guía Ya saben banda Sigamos a 10 likes Voy a traer la guía Del capítulo 2 Y pues no olviden Como le digo Si esta guía Les sirvió Y también si les gustó El video Darle like Comentar y suscribirse Si no les gustó La guía Déjenme en los comentarios Limbaoso Tardas demasiado Para explicar algo tan sencillo O limbaoso No bailaste Danza con duro Con jugu O algo así Me dejaron en los comentarios Pero bueno Muy bien todo lo que me vieron En este video No olviden como le van a dar 10 likes Para la próxima parte No olviden comer saludable Hacer ejercicio También cipiarse los dientes Cuídense Nos vemos Y también tomar agüita Nos vemos Azul Rosa Amarillo Rojo Azul Rosa Rojo Amarillo Azul Rosa Amarillo Rojo Amarillo Rosa Azul Rojo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No me lo da ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué pasó? Azul Rosa Amarillo Rojo O creo que la juanda Es de atrás Rojo Amarillo Rosa Azul Rojo Amarillo Rosa Azul Vamos a probar esa onda Rojo Amarillo Rojo Amarillo Rosa Azul Vamos a ver Rojo Amarillo Rosa Azul Rojo Amarillo Rosa Azul 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 Amarillo Esto tiene sus truquitos Chicos Simplemente Darle un high five A esta mano Nomás soltar una llave En caso de que no salga la llave Pues me podemos agarrar a llorar Hay que buscarla bien Pero como le voy a andar Que hay una llave Yo lo sé No estoy loco Hay una llave Lo sé Vamos a darle bien A esto Sé que hay una llave Para abrir aquí La llave la tiene en la mano Vamos a darle Algún día nos va a soltar Lo que es la llave Créanme Porque sé que la llave La tiene en la mano Esa es la mano de arriba No es la de abajo Esa es la de arriba Pero esa es la mano de adelante En la de atrás No creo que la tenga la llave Creo que le voy a andar Tiene que ser la mano de adelante Me sueltas la llave Por favor Huggy Wuggy Por favor De panas Me la sueltas Sé que he sido muy grosero contigo Huggy Wuggy Pero por favor Me la sueltaría la llave De panas Aquí de chill Vamos a explorar un poco Pero como que Que yo sepa La llave la tiene En su mano Que yo sepa Pero exploraremos un poco Porque pues No, mano Está muy complicado Que el Huggy Wuggy No nos quiere soltar La llavecita De su roda Mis comentarios No me limba Si vas a estar así De pasado de lanza Ya no te vamos a ver La llave Pues por favor No se dio eso Anda Oye, ni modo Creo que el Huggy Wuggy Tenemos que activar Tenemos que activar la electricidad O algo O tenemos que hacer Hacer algo más A lo mejor Darles a este botón Tampoco Aquí no se puede acceder Vamos a mandar Aquí buscar Como le manda La electricidad Hay que buscarlo Aquí vamos a encontrar Como una especie De botón O algo así Aquí vamos a mandar Primero darle El switch Número 1 Pero lo que vamos a encontrar Como le manda Una zona de electricidad Creo que la juanda Aquí hay que hacer algo más Para que nos desbloqueen Eso O no O aquí está banda Bueno, tenemos que abrir esto Déjenme ver Si encontramos algo más Algo que a lo mejor Estara pasando por alto Déjenme ver Let's see Ya lo vamos directando A lo que hay que hacer Ya que el 100% Cumulidad no me lo sé Podría cortar las partes Pero no sé Anda Me da pereza editarlo Digo Me gustaría que vieran Todo el gameplay conmigo Para que vean Que sí se puede lograr No, no, sí, sí Vamos a mover esto Esto por aquí También vamos a mover esto Por acá Necesitamos tener esto Perfecto Una vez hecho todo esto Vamos a tomar Esa zona Es un poco complicado De intentar hacer el disparo Desde esta zona Vamos a intentarlo A ver si lo logramos A ver es complicado Pero ya ni modo Ahora vamos a intentar Otra cosa Esto por aquí Vamos a moverlo Perfecto Vamos a movernos Por acá Vamos a mover esto Vamos a ver Si podemos mover esto Quiero mover Banda Esta cosa A ver si me ocurrió Algo para mover esto Me cae Banda Pero igual Banda Hay otra forma De hacer esto Más rápido Más fácil Antes quiero intentar Esa forma Pero ahorita les he ido De la forma Más fácil Banda Y más sencilla De hacer el puzzle Para que no se la compliquen Pero antes Banda Quiero seguir intentándolo De esa forma Pero como les digo Esta parte Es facilito Banda Porque hay una forma De hacerlo Sin complicar Tanto la vida Pero yo como soy un limbo Banda Quiero saber De la forma De los dioses Vámonos por aquí Vámonos por acá Vamos a mover esto Ok una vez moviendo Todo esto Simplemente tenemos Que hacer Banda Un infinito Vámonos por aquí Podemos hacerlo Banda Casi de cualquier zona Aquí creo que Lo mejor es hacerlo De esta parte Cruzamos esto Esto por aquí Esto por acá Me faltaron Unos centímetros Banda Vamos a bajar Mientras Creo que aquí Banda me falló algo Vamos a ir Darlo de nuevo Pero estamos muy cerca Creo que aquí Banda Voy a hacer un corte Pero ya ni modo Bueno una vez Llegando a esta zona A esta parte Lo que tenemos que hacer Simplemente Es activar Lo de la electricidad Bueno dejándonos de bromas Una vez Banda Que suceda lo de Juge Tenemos que irnos Por esta puerta Y hacer un recorrido El recorrido Más o menos Es Izquierda Derecha Izquierda Recto O hacia adelante Luego derecha Luego cuando vemos Una luz Hay que agacharnos Luego derecha Y derecha La última parte Es tener nervios de acero Ya que va a aparecer Que la puerta se cerró Pero ya luego se abre Y ya simplemente Tenemos que entrar Le tiramos la caja En toda la cara Y acabamos el juego Entendiendo Se lo explico de vuelta Simplemente tenemos Que resale el de arriba Y ya Para que esto la complican Chicos Dejémosle que de arriba Nos guíe Va a aparecer Ok mi Juge Vámonos de aquí Onda Aquí puede crashear el juego Así que bájale los gráficos El problema es que en mi caso No crashe Pero ya ni modo Yo no me acuerdo Del recorrido Pero pues ya ni modo Vamos a darle anda Con paciencia Recuerden Ya ni me acuerdo Ok aquí es izquierda Habrá que tomar derecha Vámonos por acá Luego después Ya no me acuerdo Anda que más seguía Con lo del recorrido Izquierda Bajamos Creo que aquí también Es derecha Bueno aquí no Seguimos avanzando Bajamos Por atrás ¿Qué era banda? Aquí era derecha Aquí fue mi error banda Es muy temprano Para morir Lo que es muy temprano Es para comprar un plátano Y apas A 5 pesos el kilo No sé creer Pero bueno Bueno suponiendo Que no me equivoqué Igual a lo mejor Pongo bloppers De los fail Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer A continuación En esta ocasión Es simplemente Ir hacia adelante Con el hugi hugi Tenemos que seguir Este caminito Banda En la ruta Que más o menos Les digo Es izquierda Derecha Izquierda Derecho Bueno todo recto Anda o enfrente O hacia adelante Luego va a ser derecha Luego vamos a tomar Lo que es la luz Luego pura derecha En pocas palabras Simplemente va a ser Izquierda Derecha Izquierda Ya a partir De ahí Tomen pura derecha Banda Izquierda Izquierda Y luego ya pura derecha Pero ya ni modo Vámonos por aquí Hugi Apárate de una vez Aquí tienes huesos No muy valiente O hacia adelante Si puedes mi hugi hugi Seguro te la pasaste En lugar de hacer ejercicio Te la pasaste a lo mejor Tomando puro refresquito En lugar de ponerte A hacer ejercicio Mi hugi hugi Créeme Cuando eres joven No se nota Pero cuando eres ya mayor Se va a notar La falta de ejercicio Mi hugi hugi Póngase a quemar Esas calorías Tomamos derecha Luego hay que tomar Izquierda Luego ya pura derecha Anda como si no hubieron Mañana Ahora ya a partir De aquí es pura derecha Aquí hay que seguir Todo recto Anda todo derecho Ahí es puro bait Ahora aquí hay que tomar Derecha como les digo Derecha como les digo No tengan miedo Simplemente Con paciencia Y con fe Banda lo pueden lograr Aquí vamos a tener Banda descendiendo O cayendo Así pues no se preocupen Como les digo Nada del otro mundo Banda Algo que lo teníamos A lo mejor ya previsto Era por aquí abajo No lo dejes entrar Que si no te va a poner Diamante en Free Fire Muchas gracias Por el consejo Jueguito Muchas gracias Miren Para esta parte Hay un recorrido Una ruta Que tenemos que tomar Yo les recomiendo Que se aprendan esto Más frente izquierda Derecha Más frente izquierda Derecha Banda Izquierda Ya todo derecho Y el resto ya pura derecha No es todo lo que van a aprender Simplemente Más con que recuerdes izquierda Saber banda Que solamente hay dos izquierdas Y todo el resto del camino Es pura derecha Banda Uno que otro camino Es puro recto Por ejemplo Va a ser izquierda Derecha Izquierda Luego creo que a partir de ahí Banda A ver Déjenme leérselo Es izquierda Derecha Izquierda Derecho O recto Derecha Luego bajamos Derecha Derecha Banda Y ya Por ejemplo Casi pura derecha Aparece si tienes Valor Como andamos Mis hubi Vámonos de aquí Banda Que si no Se nos va a poner Una guamisa Por andar de bocaza Aquí vamos a bajar Banda Sigamos todo derecho Acuérdense que es primero Izquierda Luego derecha Banda Luego izquierda Pero hay que tomar Mucha izquierda Aquí izquierda Luego vamos a tomar Aquí derecha Luego a partir de aquí Hay que tomar izquierda De nuevo Por eso vamos a ver Banda Izquierda Una vez de eso Hay que tomar Banda Hay que caminar Todo recto Banda Todo derecho Digamos Mientras Compasito Con fe A partir de aquí Hay que tomar derecha Era lo que les digo Aquí hay que tener cuidado Pero aquí tenemos que ver Hacia la izquierda Ya que hacia la izquierda Vamos a encontrar Una zona con luz Aquí tenemos que agacharnos Otra vez que la veamos Banda Así que bueno Compasito Mira aquí está Banda Aquí nos tenemos que agachar Nos agachamos Ahora sigamos Todo derecho Banda Hay que aplicar No la importancia Y estamos aquí Hay que tomar Una mano derecha Aquí no tengan Mía Banda Eso se va a ver Tarde o temprano Yo les recomiendo Que se agachen Para que hagan tiempo Y avancen más rápido Y puya Banda Aquí lo que tenemos que hacer Es que vamos a llegar A una zona Donde vamos a tener Que activar Vamos a tener Banda Que activar Lo que es Unas cajas Banda Bueno Simplemente tenemos Que interactuar Con las cajas Estas dos cajas De arriba Banda Ahora sí Vamos a agarrar esto Esperemos que venga Huggy Wuggy Vienes o qué Huggy Wuggy Te estoy esperando Voy a tirarte esto En toda la cara Ok Un consejo Para esta parte No hagan tiempo Simplemente Tiren las cajas Porque si hacen tiempo Les va a pasar esto Que les van a poner Diamante en el Free Fire Y pues Tengo mis skins Pero a qué costo chicos Que tuve que sacrificar Para que me dieran Esas skins Ya animo banda Ahora lo que tenemos Que hacer Es suponer Que no me equivoqué Pero bueno